El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, aseguró que fuerzas federales y estatales tienen controlada la situación en el municipio de Centro, luego que bandas locales realizaron de manera simultánea actos delictivos como quemas de vehículos y robo a siete comercios, por lo cual reportó la detención de dos personas. En conferencia de prensa donde estuvieron presentes el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, el secretario de Gobierno José Antonio de la Vega Smitia y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Miguel Ángel Aragón Vázquez, Chávez Martínez, consideró no grave la situación por los eventos que además incluyeron los robos a cuenta bien, y de una motocicleta, la quema de dos vehículos. También se lanzaron 12 ponchallantas automotores particulares, indicó el titular de la Corporación Policíaca Estatal. Puntualizó que estas actividades delictivas simultáneas que se presentaron este miércoles 18 de septiembre, entre las 14 y 15 horas, fueron realizadas por bandas delictivas con la finalidad de distraer las actividades de patrullaje que realizan los cuerpos de seguridad. Y tuvimos conocimiento que grupos delincuenciales locales llevaron a cabo diversos actos delictivos como una manera de desprestigiar el trabajo que se están desarrollando en los tres niveles de gobierno. Asimismo, ellos al momento de ver el movimiento de todo el personal del ejército, policía estatal y la Guardia Nacional, pues lógicamente reaccionan de alguna manera, tratando ellos de provocar confusión entre la población civil. Entonces nosotros lo que les pedimos a todos ustedes es que nos ayuden con ese poder de convocatoria que tienen y primero a tranquilizar a la población civil, segundo a confiar en las autoridades de los tres niveles de gobierno, que tengan confianza en nosotros, en los trabajos que estamos realizando. Como ustedes pueden saber y se lo hemos manifestado en otras ocasiones, ya hay resultados palpables, contables y no es únicamente lo que nosotros podamos decir, es lo que nosotros podemos contabilizar. Entonces apóyennos por favor. Expuso que ante estos actos de provocación a las autoridades y actividades delictivas, se reforzará el operativo Tabasco Seguro. Ahorita el operativo Tabasco Seguro tiene un efectivo de 1.500 gentes, de las cuales 250 gentes están aquí. Mijal, antes de la 30 zona, Mijal Morán, tiene ahorita aquí 12 bases de operaciones y está incrementando 10 bases más de operaciones con motivo de todo esto que está aconteciendo, para que también esos delincuentes sepan que cuando ellos quieran actuar, nosotros vamos a intensificar nuestras actividades. Si vamos a adaptar por tierra y por aire, vamos a llevar a cabo actividades. Informó que se detuvo a dos personas que circulaban en un vehículo con placas sobrepuestas y se investiga su posible participación en estos actos delictivos. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.